Impresionante Sótano Sótano del cepillo Hola que tal banda mi nombre es Alexis Meléndez Y por culpa de un video de Facundo En donde entra al sótano de las volumbrinas Pues también nos dirigimos hasta San Luis Potosí Para conocer esta belleza natural Tocó levantarse a las 4 de la madrugada Para dirigirse a este lugar Y pretender ver la salida de más de 3 millones de golondrinas Pero esto pasó No siente miedo o no, porque no entra en pánico El pánico se hace más de subida que de bajada Sí, por las vueltas El sótano de las golondrinas Es un abismo natural localizado en el poblado de Aquismón Por cierto, uno de los 3 pueblos mágicos del estado De San Luis Potosí Se encuentra en el corazón de la Huasteca Potosina Y es uno de los más profundos y bellos del mundo Está declarado como monumento natural Y área protegida Se han llevado a cabo rodajes de diversas películas Así que no podemos perder Estar frente a este espectáculo natural El clima no nos ayudó para que salieran los vencejos Así que no pudimos hacer el descenso en este lugar Bueno, pues se le hizo toda la lucha Para bajar aquí al sótano de las golondrinas Desafortunadamente, pues no salieron Se nos dificultó eso Y pues ni nada Ahora vamos a ir a otro sótano Se llama el sótano del cepillo Fue así que llegamos hasta Tamapates Aquí en este pueblo mágico Para recorrer unas lomas empedradas Y ver los paisajes Además nos preparábamos para hacer el descenso A este sótano del cepillo Ya se nos colocaban los arneses Y todas las medidas de seguridad necesarias Para hacer este descenso Más de 270 metros en línea Hacia abajo teníamos que recorrer Mi experiencia la viví con Mundo Extreme Los datos Esto es para que te cargue hacia atrás Para que no te cueste mucho Esta cosa no te vaya a pegar Vamos a entrar a otro sótano Le llaman el cepillo Y vamos a darle a este sótano A ver qué tal ¿Cuántos seguros de protección tiene aquí? Tienes dos puntos ¿Es el punto que lleva la mano? El punto que lleva la mano Y el que lleva sobre el pecho El cron Pero este cabo también Es un seguro Y la cinta Adelante Y comenzamos el descenso Con mucho miedo Pero comenzamos el descenso Nos vamos Está impresionante esto Nos van bajando Unas seis personas Creo La boca de este sótano Era muy estrecha Por lo tanto Entraba muy poca luz Y la caverna Era casi Completamente oscura Un metro más de cuerda Ok Sigue bajando la cuerda Un metro más de cuerda Gracias Cayo Estamos en tus manos Y en las de arriba también No, esa es otra Y empezamos a explorar Es otra especie Aquí estamos como en una pequeña caverna Dentro del gran sótano El cepillo Todos estos son escurrimientos de agua Y se hicieron estas formaciones Bueno, estamos explorando Esta caverna Impresionantes las formaciones Ya se las quitas Yo creo que por aquí se puede subir uno Ahí vienen bajando unos Una de las cosas sorprendentes De este sótano Es que tiene un cenote Es que tiene un cenote Un buen invierno Sabes que Hizo algo de sol Entonces Hay una Se ven más Ahí es que venimos Y bajamos acá ahí Ajá Y está oscuro, oscuro Entonces uno ve Y solo ve negro Ajá Todo negro Y el lado es muy claro Bueno, muy claro ¿Y de qué profundidad tendrá? ¿No se han metido? Ahí sí Tiene como un metro Un metro veinte A lo mejor Un poquito más Pero sí puedes andar como si nada Ahí Pues sí No está tan hondo Por sí ya que sí Cuando vine la otra vez Podríamos llegar hasta allá ¿A esa piedra? Sí Hasta aquellas piedras no tenía nada de agua Y con las lluvias Sí ¿Vieron? ¿Se vieron? Allá sí está hondo Está muy hondo Allá nunca deja de haber agua Está muy, muy clara el agua Qué padres figuras hacen Ahí están otros Compañeros Ahí más o menos es donde bajamos con la cuerda Y doscientos cuarenta no sé Más de metros Está la boca Hay varias formaciones Estalactitas Estalagmitas Mira este que padre Como un escenario Con diferentes niveles Esa cueva que es de Tu reciente exploración Ya turística No se ve muy bien la luz No se ve muy bien la luz No se ve muy bien la luz Aquí está como una pequeña cascada Como una Tascada Como un filtro de agua Gracias No se ve muy buena la luz No se ve muy zara Está bien Es muy arroso Es muy аккуما No nos Joy hiện Si te gusta este contenido no olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos. Está como un pocito allá. Está frío. Esa es la cascadita. Ah, mira que padre formación. Sí, esto es igual que de qué lado. Aquí como el agua va haciendo sus figuras caprichosas. Así es. Ay, bueno, me espanto este pinche palo. Me parece un avión. Ajá. Y se pierde el agua, está profundo, no entra tanto. Mira como aquí. Y ahí ya se perdió. Sí, es la más. ¿Cuántas veces has bajado aquí? Ya tiene mucha. Sí. Unas 20, 30, 40. Unas 27, 23. Cuál miedo ya. Bueno, pues seguimos aquí en el cepillo. Ahí no sé si se alcance a ver la boca. Hay muchas cascaditas, hay muchas caídas de agua. Que le dan una impresionante vista. Y pues ahorita creo que me voy a meter a bañar a ver si se puede. Se le puede llamar, se nota, ¿no? Cuando suena abajo de ahí, ¿no? Ahí se ve como la luz de afuera, si veo el rayo, pega ya en otra pared. Aquí ya no hay vuelta de hoja. Ya hay que colgarse, no hay de otra salida. No hay que ya... Ábreme la puerta, ya me voy. A fuerza nos tenemos que colgar. Pero impresionante. Ahorita vamos a ver qué tanto avanza el rayo, a ver si baja un poquito más. Y nos alcanza a iluminar de esta manera. Está muy fría. Está muy fría. Ahorita la calientan. Impresionante. Suéltalo. Suéltame del cepillo. Es de esa formación, es increíble esa. El agua es muy clara. Espera hasta que le pegue el sol. Está muy fría el agua, pero la vamos a tomar. Es que tal nomás estoy pensando en la subida. Justamente. Como se станan ahí, como se ven. En la subida. Una subida. Ve. Arreg соверш 주세요. Oh gu gu�. Una subida. Oh gué. Ya estamos por despedirnos de este sótano, no sin antes tomarnos unas fotos. Ya vamos subiendo, ¡qué experiencias! Me han dado vueltas, me han dado vueltas. ¿Estamos jalando un poquito? Sí. ¿Están chidas las vueltas? Sí. Puede agarrarse tanto y jalarse del tronco. Ayúdenme. Una, dos, tres. Jala un poquito hacia arriba. Sí. ¿Otro jaloncito? Dos, tres. Ni se detuvimos, nada. Ah, si se detiene uno se da una vuelta. Sí. Sí. No, sí vi aquí. Ya los últimos 20 metros, yo creo. Sí, no manches, ni lo tardamos, nada. Es que nos fuimos en dos grupos. Sí, fue rápida la subida, eso sí. Muy grande. Yo pensé que iba a ir un jaloncito y luego el otro jaloncito. No. Y esto es lo que pasa allá arriba para servir a los demás compañeros. Hay que pasarnos. Ah, ok. Ya se cayó uno. Sí. De repente no lo vi. El de negro es mudo y está cagando de risa del madrazo que se arribó. Qué miedo soltarle. Hasta me da miedo sentir la responsabilidad. Es como si fuera un sustituto de carne. Ajá. Guisado también se lo come. ¿Tardará mucho en salir esa, la chocha? No. Rápido. Esa y luego se goza. Ah, ahorita para probar la chocha. Ah. Terminamos este recorrido en un buffet de comida tradicional de San Luis Potosí. Ya es de puro chile, creo. Muy rica por cierto. Gracias a todos. No olviden, si les gusta este tipo de videos, este tipo de contenido, suscríbanse al canal, recomiéndanos, regálenos un like. Nos ayudamos. Todo ello. Gracias y aprovechen. Adiós. 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 Adiós.